Apuñalan a conductor de SITP por tratar de evitar que se colaran. En la noche del 11 de julio, en el sector Entre Molinos y Diana Turbay, un conductor del SITP fue apuñalado tras pedirle a un grupo de usuarios que no se colaran en el sistema. El conductor utilizó uno de los extintores para defenderse del sujeto. Esto, mientras la gente gritaba, no le haga daño al conductor. En el video se ve el angustioso momento cuando el conductor del bus es agredido por el delincuente y el bus empieza a ir en reversa. En otros videos se puede ver cuándo ya el conductor está herido y se limpia la sangre de la zona. La denuncia la hizo el presidente de Fundrasec, Diego Arias, quien aseguró que este hecho es una consecuencia de las declaraciones hechas por la alcaldesa Claudia López, quien cuestionó a los conductores luego de un video en el que al menos 30 personas ingresaron a un SITP sin pagar el pasaje. Pero la actitud de me importa cero del conductor y del operador privado es la razón por la que vamos a renegociar esos contratos. Los operadores ganan siempre sin ninguna corresponsabilidad por evitar colados, robos o cualquier garantía de calidad del servicio. Transmilenio aseguró que se encuentra adelantando las indagaciones para esclarecer los hechos presentados en el busonal. Además, mencionaron que la lesión al conductor no fue de gravedad. ¿Qué opina de este hecho?